Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por tener uno de los cuerpos más esculturales de la liga. Por ello, cuando el Museo de Cera de Madrid decidió inmortalizar su imagen, tomó las medidas con mucha delicadeza. No podían pasarse ni un centímetro y tenían que hacer una réplica idéntica. Meses después ya se pueden comprobar los resultados. Y es que el busto del astro portugués es muy parecido. Su rostro de momento es prácticamente igual. En estos momentos, Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con la selección de Portugal, preparando el partido de clasificación del Mundial de Brasil que les enfrentará Irlanda del Norte. Aunque seguro que CR7 está pensando en su nuevo doble. Y es que con esta figura Cristiano Ronaldo puede estar satisfecho, ya que pasa a pertenecer a la familia de esculturas del Museo de Cera de Madrid. Esperemos que la construcción del doble de Cristiano siga por buen camino y que no se tuerza.